Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina lo corrieron la visión Cuídate Juan que por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístola en mano se le echaron de montar Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Corintos toros llevan hoy al coladero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los bienes se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una chioza muy humilde llora un niño Y las mujeres lo aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, charrasquedo y burlador Que se cayó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador